Ese Francisco y Madero Siempre será recordado De varios de mis corridos Tu nombre en lo alto ha quedado Ahora hablaré de la sota De Oroz y Mago en el Rayo El viernes 5 de julio El año del 2013 Como a las 6 de la tarde Se so presente la gente Pa' presenciar la carrera Que se jugaría pariente Llegó Gonzalillo Urbina Con soy llegó al sota de oros Y luego llegó Legario Con Mac y en el Rayo de Oro Los dueños de ese caballo Son los hijos de Don Goyo Desde hace allá varios días Que querían una carrera Era Filimol Martínez Quien a la sota corrieran López hijo de Pedro Porras Fue el que a Maco indio la rienda Cuando dieron la salida Cuando dieron la salida El rayo salió adelante Nomás a las le faltaban Para volar por el aire La sota dio lo que traiba Pero no pudo ganarle Fueron como dos, tres cuerpos Con los que Maco invenciera Tres cartones de Caguamas Se ganó en esa carrera Pues solo era algo amistoso Eso pude darme cuenta La gente muy sorprendida Con lo que allá había pasado Porque el Rayito McQueen Solo pasaba amarrado Caballo pelos de elote Se miraba adormitado Pero ese día le ganó A la sota de Gonzalo No quedaron convencidos Y ahora quieren la revancha Quieren sacarse la espina Va a dormir bien en su cama Mientras que el Rayo McQueen Sigue amarrado de una rama La revancha se las doy A ciento cincuenta varas Por los mismos corredores No importa si pierde o gana Por diez cartoncitos más Y en helados de Caguamas Mientras que el Rayo McQueen 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 Mientras que el Rayo McQueen